Este Morro Chingazos nunca pudieron conmigo Porque a como me la pintan siempre brinco A la escuela en un morral lleven mis libros No alcanzaba con mochila, mucha honra se los digo Mientras desayunaban los compañeros Solo me tocaba ver porque no traía dinero El respeto y el miedo que me han tenido A chingazos no he ganado y aquí sigo Las envidias a mi puerta se asomaron Pero les demostré que se la pelaron Desde Santa Cruz chingándole más insomiante por el desierto Tuve miedo, no lo niego Así fueron mis inicios en la yusa Se acabaron las excusas Así fue como empezaba Anduve allá por Tientoquip, Pensilvania Trabajándole muy duro ahí en la chamba El señor de Chalmita no me abandona Cuando me deportaron volví a esa zona Agradezco a mi abuela doña Hermelinda Que quiero como a mi madre Ella me sacó adelante Aquí sigo chingándole bien macizo Desde hace varios años Porque empecé desde abajo Me paseo tomando un whisky en las rocas Le trabajo duro pa' tener las cosas Soy humilde nunca, soy mala persona Pero si quieren también les hago broncas Varias cosas que soñaba desde niño Hoy son una realidad Chingándole lo he logrado Al millón con mis amigos siempre ando No me gusta quedar mal Nada más para aclarar A Paula García, mi esposa querida Que en buenas y malas en mi compañía A mis dos cachorros, Brandon y Alexander Aquí estoy a saber para lo que manden Mi princesa y Arisa y Amilet Sabes que aquí está tu padre Por si pasa cualquier cosa Tengan claro que siempre están en mi mente Los protegeré de todo Entre los tengo presentes Desde morro aprendí a manejar las armas A trabajar y a respetar a las damas No han faltado las envidias en mi vida A veces llegan de la propia familia Soy derecho con la gente que es decente Pero a los corrientes en chingales doy salida Me despido, yo soy Teodoro Cortés Como máscara llamado Y aquí andamos al chingazo